Avanzan los trabajos en el sector de la contingencia en la vía que comunica a Barranca Bermeja con Bucaramanga. Según lo anunciado por la concesionaria Ruta del Cacao, los trabajos se adelantan según lo establecido en el cronograma, con el objetivo de restablecer el tránsito de manera segura. En las últimas horas se dio a conocer que se habilitó el paso peatonal en la zona a través de un sendero encerrado en malla, el cual permitirá que los habitantes del sector puedan movilizarse de un lado a otro sin interrumpir sus actividades cotidianas. Mientras tanto, continúan los trabajos en la zona con maquinaria pesada. Hasta el momento no se ha extendido el plazo para la apertura de la vía para el tránsito de vehículos de todo tipo, el cual está establecido para el próximo martes 21 de noviembre. Las autoridades recomiendan en lo posible no acercarse al lugar de la contingencia y tomar la vía alterna que pasa por la Lizama, San Alberto, Río Negro, hasta llegar a Bucaramanga para mayor seguridad.